La Casa del Caracol Es un intento de que el ensayo se convierta también en formato cuento, es decir, que las cosas profundas o vamos a llamarle técnicas sobre la literatura, la escultura, la música, la poesía, todo lo que he escrito a través del tiempo en revistas, en conferencias, se pueda hacer en un formato literario con un lenguaje claro, sencillo y que llegue a mucha gente. Porque yo creo que una de las cosas que ha alejado a veces a algunos escritores, a la gente joven sobre todo, a los nuevos lectores de la literatura, quizás es un poco contar estas cosas con un lenguaje un poco rebuscado, demasiado académico. Sí, demasiado académico, demasiado conceptual me parece, cuando estamos viviendo en el mundo de la imagen. Me llamó precisamente la atención que todo su trabajo de exposición ahora haya sido expuesto a través de medios audiovisuales. Eso le dice que no es un escritor viejo, que es un escritor nuevo. Bueno, yo tengo 57 años, pero sí me he dado cuenta porque trabajé en Madrid en productoras de vídeo, yo era guionista, y entonces me di cuenta con el tiempo que los libros se estaban perdiendo en el infinito, y que con toda la nueva tecnología audiovisual los jóvenes no compraban libros de papel. Entonces se me ocurrió hace por lo menos 10 años de presentar mis libros con apoyos en PowerPoint, con vídeos, llamar a mis amigos músicos para que hicieran vídeos, la música de los vídeos, con lo cual iba un poco incorporando a la presentación de mis libros a todo un grupo de gente que estaba preocupada también por el arte. Sí, lo importante aquí es que los nuevos narradores o los nuevos escritores más bien, están bajando este lenguaje tan astroso, tan conceptual, digamos, al alcance de la gente sin perder, por ello como dicen los españoles, sin perder el bigote, ¿no? Claro, yo creo que presentar un libro en un formato incluso humorístico, decía Bayín Clán, el escritor español, que el humor era una forma superada de la inteligencia, yo creo que la gente que viene a las presentaciones de libros son tan inteligentes probablemente como el escritor que se está presentando, entonces tú no tienes por qué explicar otra vez el libro, sino como decía Borges, la gente está harta de conferencias y de términos académicos, la gente lo que quiere son anécdotas, las circunstancias que tienen que ver con el nacimiento de ese libro, y al final la gente se anima, ve la presentación en ese formato audiovisual, musical, incluso teatral, porque amigos míos actores interpretaban algunos pasajes del libro, y al final la gente se lleva el libro, y ese es otro relato, porque el libro ya tiene su propia manera. Me parece muy interesante, me parece que los escritores, ojalá, den este salto, les está costando mucho trabajo. Sí, porque creen que son dos lenguajes diferentes, pero yo creo que todo está relacionado. En el Renacimiento los escritores, o los escultores eran también escritores, pero la especialización que nos llevó el sistema económico en el que vivimos, porque es un sistema económico, hizo que nos especializáramos después de la revolución industrial, eres abogado, eres ingeniero, y yo propongo, ¿por qué no eres ingeniero y también violinista? Claro. ¿Por qué no eres, yo qué sé, escultor y también poeta? Como decía Carlos Marx, ¿te acuerdas? Sí, claro. En la mañana haremos esto, en la tarde esto, o sea, el hombre omnilateral que llamaba Marx, ¿no? Exactamente, yo creo que estamos en un proceso de cambio de civilización, y decía Nietzsche, ya recordando también a otros pensadores, que vivir es inventar. Entonces, en vez de quejarnos y estar todo el día hablando de crisis, ¿por qué no inventamos otra manera de hacer cultura? Esa es la idea que yo propongo, bueno, y que mucha gente propone. Bueno, Carlos Sancho, la verdad es que me impresiona hablar con gente como tú, porque nosotros estamos haciendo cosas parecidas a lo que estás haciendo tú, ¿sí? Hay vidas paralelas, ¿no? Todo nuestro trabajo es mucha literatura, mucha imagen, pero te quiero preguntar, las Islas Canarias dicen algunos que ahí no hay Dios, dicen que está muy lejos del mundo, es de Dios. Sí, pero bueno, yo creo que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, estamos cerquita, ¿no? De hecho, este reportaje probablemente lo van a ver muchísima gente, aunque lo estemos haciendo aquí en Mazatlán. Lo lejos y lo cerca ya es algo relativo, ¿no? Y también tiene que ver con el afecto. Decía Walt Whitman que esta ciudad es importante porque vives tú en ella. Vivimos en un lugar ya, ¿no? Todos los lugares son iguales. Claro. Estamos muy comunicados. Hay una metáfora que me gusta mucho que dice que el espacio se compra por la velocidad del tiempo, ¿no? Qué bueno. Bueno, y te quiero preguntar, pero me dices tú que tus raíces también son latinoamericanas, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Yo creo que los canarios, y esto lo reivindico, nuestro acento, yo creo que tiene más que ver con aquí, con acá. Yo digo aquí porque yo siento que estoy aquí como si estuviera en mi isla. La inmigración canaria fue a Cuba, fue a Venezuela, fue a Uruguay, incluso fue a San Antonio de Texas, Texas creo que se dice aquí, y unas familias canarias fundaron San Antonio de Texas. Sí, porque tú lo dices corazón. Yo no digo corazón, yo digo corazón, los canarios no pronunciamos la Z. ¿Verdad que no? De hecho, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura, decía que antes que venir a Latinoamérica había que pasar por Canarias porque era el paso previo, ¿no? Porque cuando uno alarga una vocal, bueno, uno está como dándole un componente de duda. En cambio, a lo mejor el español castizo habla, vosotros, ya. Y el canario dice, bueno, ya. No sé, y en eso nos parecemos un poco incluso a los mexicanos, creo, ¿no? Juan Carlos Sancho, pues te agradezco muchísimo esta entrevista. Yo les agradezco que hayan tenido... Y les mando un abrazo a los de... y las canarias, ¿no? Y que los vean allá y que te vean a ti sobre todo, ¿no? Porque necesitamos autores como tú que saben escribir, pero sobre todo que saben traducir esto, ¿no? En imágenes. Y con humor, que no apertamos el humor. Claro. Porque si no, nos vamos al carajo, como se dice por aquí también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.